¡Pretinembros unidos son Cáceres! Gracias Jorge. Bueno, buenos días a todos. Bueno, lo primero es dar las gracias a tu, 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 a tu. nivel alto de participación, se hizo entrega en esta Navidad del ganador de la PlayStation 4 y bueno, nada más que aclarar una cosa del anterior sorteo, cuando se sorteó, se sacaron un ganador y varios reservas, era imprescindible que cumpliera el requisito el ganador de que fuera fan o seguidor de Facebook o de Twitter, de grupo. Por tanto, se sacó el primero, el primer ganador no era seguidor de la empresa y se procedió a sacar el traservaje, se entregó el día del partido en la Navidad. Y bueno, arrancamos con una segunda fase de sorteo, vamos a sortear otra PlayStation 4, a todos y cada uno de los aficionados del cáncer, que vengan a los partidos, que le den vueltas a ese paquete, hemos cambiado el coche, no es el mismo coche que en la primera vuelta, para evitar confusiones de que la gente repita el modelo. Imprescindible, hacerse fan de Grupo 2, tanto en Facebook, Facebook barra Grupo 2 o Twitter, arroba Grupo 2, que compartan, que pongan la marca y el modelo del coche que tenemos en la entrada, según se entra el pabellón a la derecha y el día 7 de abril, en la previa de la jornada 29, aquí en la rueda de prensa, haremos el sorteo nuevamente, saldrá el ganador y lo entregaremos el día siguiente, el día 8, en el último partido del tercero. Y nada, agradecer al caso de los textos, animar a toda la gente que venga a los textos a ver a nuestros nuevos equipos y si tienen tiempo, pues que eche aquí en nuestra urna, a ver si se pueden llevar una Play 4 para casa. Con muchas gracias a todos. Primero me gustaría acordarme de Mansur, espero que, sé que la operación ha sido un éxito y ojalá la recuperación sea lo más rápida posible y que todo le vaya muy bien y no tenga ninguna complicación el post-operatorio. Y bueno, la semana estoy satisfecho, después de tres días de descanso hemos tenido bastante fresco de ideas, hemos trabajado bien, no he tenido ningún problema para poder trabajar con los diez jugadores profesionales, nos ha ayudado Alberto algún día para poder dar incluso algún relevo y están todos los jugadores con posibilidades de participar en el partido de mañana contra un equipo que, bueno, ya nos ganó allí en Oviedo, en un partido que teníamos, digamos, buena parte del controlado y en los últimos minutos se nos escapó. También, bueno, un poquito errores nuestros pero alguna cosa arbitral que ya comenté en su momento que no quiero darle más vueltas. Y a partir de ahí fue un partido que encadenamos la derrota, por eso lo considero importante. Porque siempre que te ha ganado un equipo en la primera vuelta, evidentemente es porque haces cosas que te hacen daño. Hemos intentado trabajar al respecto para poder mejorar el partido de ida. En realidad, ha cambiado en cierto modo el equipo, ya está Jordan Swing, pero ya ficharon a Herst y no participó contra nosotros, por lo cual tiene un alero más. Han renovado a Andrés Miso, que es un jugador importantísimo dentro de la plantilla y de la liga. Y es un equipo, pues, muy dinámico alante, con mucho talento en sus jugadores y con mucha experiencia. Y atrás muy agresivo, muy duro, muchas situaciones de riesgo que la solventan con mucha actividad defensiva. Y va a ser muy complicado porque juega muy controlado en su juego, con basa y con Miso coincidiendo mucho tiempo en cancha, haciendo dos bases, con el acierto del tiro exterior de Víctor Pérez. Pérez con dos, cuatro, que le permiten jugar con muchas bases, como son Fernando y Vanquit, incluso Diego Sánchez cuando participa al cuatro. Y, bueno, con una referencia clave interior, que es Tris. Yo creo que, bueno, se están arriba en la clasificación por méritos propios y están jugando a muy buen nivel. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, ¿con los dos diferentes o menos pérdidas? Bueno, los últimos dos partidos en casa los han perdido y los dos fuera los han ganado. Han cambiado un poco la dinámica. Humarín es una cancha complicada para toda la liga, pero están siendo ahora un poquito más consistentes fuera. Tienen un equipo peligroso porque desde la marcha de Jordan Swim muchos jugadores importantes y con los jugadores de la categoría han asumido, han dado un paso hacia adelante. Y se reparte un poco más la anotación. No tienen una dependencia quizás tan clara como tenían antes de la capacidad de hacer puntos y de generar con Swim. Y ahora, bueno, me da la sensación de que en ese sentido son más compactos. Sí, había gente tocada. Necesitábamos recuperar a Álvaro, que Sergio descansase, que Rolanda también con su facilidad descansase. O sea, nosotros con toda la carga que tenemos y faltando en un jugador interior, cualquier descanso no tenía bien. Hemos trabajado bien durante la semana, o sea que no creo que el viernes, sábado y domingo que tuvieron libros haya afectado. Sí, y después hablábamos después del programa, no me ha dado nada. No, no, por ahora no tenemos opciones de traer a nadie más. Y vamos a seguir los días que tenemos a intentar hacerlo lo mejor posible y llegar hasta donde podrán. ¿Qué te queda? ¿Un partido para Valencia? Matemáticamente no, quizás aún más, pero bueno, tendría que haberse una serie de resultados catastróficos para que no hubiéramos implicados en el defenso. Pero bueno, no hay que olvidar que cuando tuvimos problemas físicos y de otro tipo, enganchamos seis. Fue precisamente contra Oviedo. Yo estoy muy alerta y he puesto alerta al equipo para que no vuelva a pasar. Pero bueno, esto es un juego. Cuando se gana todo esto se pierde. Hay que intentar no encadenar derrotas seguidas y hacer las cosas bien. Ahora pensar en Oviedo. Luego tenemos desplazamientos dos, tres seguidos. Porque el partido de Navarra está aplazado, por lo cual ganar fuera siempre es complicado y tener tres desplazamientos seguidos es duro. Hay que echar el resto aquí ahora en este partido para que te dé la tranquilidad y no mirar para abajo. Y bueno, verte a lo mejor el sábado en una situación tranquila, en la mitad de la tabla, incluso sexto o séptimo, que te da mucha tranquilidad. Pero siendo consciente que todavía queda mucho y que hay gente atrás que está apretando porque está fichando en Navarra. No te fío, no te fío, no te fío porque ya primero nos ha ganado, juega muy serio. Hay que estar muy listos en ataque para poder ganarles porque sus situaciones defensivas de riesgo te pueden llevar a encadenar errores y hay que estar listos. Y evidentemente es un equipo que sí que va a la victoria más que nosotros. Yo siempre intento que cuando los jugadores hacen partidos como hizo Vicero, hay veces que el elogio debilita, intento que tengan los pies en el suelo. Y yo le pido que haga el trabajo para que nos ayude a ganar. Si luego algún jugador de los míos tiene partidos como el fijo de Tobias Leza, o ha tenido Ruiz, o Álvaro, o José, pues es sensacional. Lo importante es que el equipo gane. Ojalá. Si él tiene ese nivel, nos va a ayudar mucho a ganar. ¿Garrano de año bien todo? Sí, por ahora todos están bastante bien. Álvaro no completamente al 100%, pero bastante bien. ¿Qué esperas de lo que no estás de acuerdo a allá? ¿Qué tal en las cuentas de la gestión? Yo soy ambicioso. Y lo primero es que quiero evitar cualquier peligro por abajo porque sé que pueden venir maldadas en cualquier momento. y luego vamos a ver hasta dónde podemos llegar, físicamente podemos llegar. Y estamos jugando creo que a un buen nivel, podemos competir contra cualquiera, sobre todo en casa. Vamos a ver. Ahora quiero ser prudente porque sé que en cualquier momento puedes tener una lesión, bajas un nivel de juego y te encuentras con problemas. Pero bueno, creo que estamos jugando y siendo sólidos como equipo y es una nota de tranquilidad. ¿Y el equipo gane? Bueno, no tengo datos para saber lo que ha pasado. Espero que a nivel personal le vaya muy bien y que no tenga absolutamente nada que ver. ¿Para llegar a ser alcanza, no? No, no, no. Ya no está. Ya estuvo el año pasado y fue clave para el ascenso. Es que sin alguna publicación venía que era jugador nuestro y no. Ojalá. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina